Actualización de las advertencias sobre la vacuna de Johnson & Johnson contra COVID-19 La FDA, agencia que regula los medicamentos en Estados Unidos, advirtió el lunes sobre el aumento del riesgo de desarrollar el síndrome de Guillain-Barré, un trastorno neurológico poco frecuente. El Sistema de Monitorio Federal identificó 100 casos del síndrome tras la inyección de 12 millones y medio de dosis de la vacuna contra COVID-19 del laboratorio Johnson & Johnson. De esos 100 casos, 95 fueron graves y tuvieron que ser hospitalizados. Una persona murió. El anuncio es un nuevo golpe al inmunizante que recibió autorización de uso de emergencia en febrero, pero que tiene un papel menor en la campaña de vacunación en Estados Unidos. El trastorno afecta al sistema inmunológico del cuerpo, daña las células nerviosas, lo que provoca debilidad muscular o en casos más graves parálisis. La enfermedad afecta a un estimado de 3.000 a 6.000 personas en Estados Unidos y la mayoría se recupera. Este síndrome se ha registrado también tras la aplicación de otras vacunas como la del herpes zóster o la de la gripe estacional. La administración del inmunizante Janssen contra COVID-19 estuvo sometida a una pausa en abril, tras identificarse un mayor riesgo a una rara forma de coagulación, principalmente en mujeres jóvenes. Aunque volvió a ser aplicado, pues los beneficios de la vacuna superaban los riesgos. También sufrió graves estragos de producción, pues una planta en Baltimore que fabricaba la vacuna Janssen cerró por tres meses por problemas de contaminación.